Yo soy bad influencer, yo no hablo perfecto, no voy por algo que no soy ni quiero que todo el mundo vea lo maravillosa que es mi vida porque no lo es Madre mía Ya, por la mañana, como si nadie oyera, vuela, vuela, pajarito suena Dale un calo, esto prueba, goma buena, marroquí del boli suena Resina, escucha, pasa el estrecho paso, madera, si del corazón es buena El huevo, la gallina, llena en mierda, todavía mi boca en culo, que caga en tu oreja Despeja, letra de Ed, explicitez, exquisitez, cerda, que te deleita, como la perra de tu guarra Verte follar con otra, rendía la miseria, tu rica carne pudre y no te enteras Déjalo estar, verás mentiras, sin parar a todas horas, que tal bien y tal Si tú supieras irás como puedes, ya que quieres, y por los hechos mueres La boca viente y rinde lo aparente, me río de lo serio, detente ¿Qué puedo hacer llorar como mujer? Deja olvidar la dignidad en la misma duerna Así que, ven, dile que hay corriente, mejor así, la puerta y la ventana abierta Quédate, resfríate, refresca que refresca siempre, y muévete si del estómago va buena Parado ahí, repitiendo el papel, encasillado, el drama del actor de acción A golpe siempre, otro registro no convence, no te lo crees No puedes mentirme, no hay método vaquero Pasado por la piedra siempre, tejano, auténtico, mítico de la jerga Jarto, copiaste pispas, me aburre repetir la pieza y siempre es la misma El mismo que escribe esto, el pusilán y me en verdad que quiere verles a todos muertos Mientras reza por ellos, certificao el sello, pues verlo, lo bello del demonio asesino Fuera del terreno, juego, banquillo, técnica sucia, juega limpio La verdad escapa, la razón, no bailo atenazao por ojos Me quedo sentao, escuchando mejor, mejor de trance pasa el trance Mejo espíritu en los soníos, palabras, dibujas y ruíos Me distraes y body mill pa' que resbale afuera, su pusil no pierde ojo El batallón y paredón y siempre seguío, consuelo lo mío Cago por el agujero y largo por el mismo buzón Callao afuera mejor y táctil, si quieres oírlo y repite el cuento Yo soy el genio y Will Smith, un talento con suerte, código rojo en el casete Y ahora fan de mi príncipe, el principio y el fin Colgando de mi cruz el cielo azul, encima de las nubes siempre Bandera negra y algo más que decir Como si nadie oyera, siempre próximamente en la memoria extraíble Como si nadie oyera, vuela, vuela pajarito, dale calor a esto Prueba goma buena, marroquí del boli suena Resina, escucha, pasa, el estrecho paso Madera, el huevo, la gallina, lleno mierda Tobía, vivo con culo, que traga en tu oreja Despeja letra F, explicitez Vuela, vuela pajarito, dale calor a esto Prueba goma buena, refresca que refresca siempre Mueve, muévete, palo ahí, repitiendo el papel Encasillado, el drama del actor de acción a golpe Otro registro no convence, no te lo crees, no puedes mentirme Nadio oyera, bien, rojo en el casete, código rojo Fan de mi príncipe, el principio y el fin colgado de mi cruz El cielo azul encima de las nubes siempre Bandera negra y algo más que decir siempre Próximamente en la memoria extraíble Gracias.